¡Pero rápido, pe! ¡Dilo, dilo! Ya, la situación... Quítate la mascarilla, no escucho. Ya, la situación. Estás en tu casa y de la nada se está incendiando todo. Tú saliste, pero te olvidaste a tu perro dentro. ¿Qué haces? El mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre. ¿Qué harías? Pon el beat. ¿Quién sale? Chris, ¿quién sale? Rijan. ¿Ya saben la temática? ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¿Lo salvarías? ¿Lo salvarías? Acá lo demostramos. ¡Qué belleza! El perro de LZ, el perro de LZ. El perro de LZ. ¿Quieres que salvarlo? ¡Tres, dos, uno! Si se muere mi perro, me muero. Porque él ha sido amigo verdadero. Yo de mis heridas me recupero. Por la hueva, tres años no estudiado, pasé bombero. Yo estaba en mi casa, estaba dentro de ese salón. También estaba entrenando dentro de ese rincón. Y luego un incendio ocurrió. Salí corriendo, me olvidé de mi perro. Pero mi perro era Kripton. Y mi perro era Beethoven. Y me puse triste porque no me oye. Yo quería escuchar el ladrido de sus hocicos. Pero en las quemaduras muere Jachico. Muere Jachico. Yo estaba dentro de mi casa. Incendiaba toda mi casa. Y aparecía la cachina. Luego fui a Mink y regresé a mi casita. Y mano, vi a la Hombre Araña en la esquina. A tu vista, la Hombre Araña y Mary Jane. Solo falta que veas al tío Ben. Yo a mi perro le dije, Ben. Pero no por gritos. Me supo oler. Me supo oler. Loquito se ha vivido. Mi perro estaba encerrado y me siguió con un silbido. Le dije, oye, Doc, Ben. ¿Te has caído? Tú puedes salir solo. No lo hagas deprimido. ¿Cómo vas a huir solo? Si hay un montón de fuego. Se quemó aceite con queirolo. De ahí explotó y salió la gasolina. Mi perro con el miedo se orina. ¿No qué? ¿Ibas a salvar a tu perro? Ben. Estaba incendiándose y eso lo sé. Tu perro estaba llorando porque tú nunca llegaste. Pero no te hizo caso porque tu perro se fue. ¡Tiempo! El hogarismo se raya. ¿Otra vez? Díselo, díselo. ¡Sale, Chris! ¡Cuatro por cuatro! ¡A alguien! Mi gente, agárrate la cara que me rayo ahorita. ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Sale, Chris! ¡Sale, Chris! ¡Hijo de perra! ¡Sale, Chris! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Sale, Chris! ¡Mina arriba! ¡Y se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! Por eso tú te has inscrito para irte Pero bien calladito No puedes ganarme dueño del circuito Porque va y va contra mí Quedas chiquito No eres tan frital dentro del distrito No eres tan bueno dentro del circuito Porque para rapear eres una perra En el circuito dominas esta guerra Mano, si yo fritaleo con todo Y en eso tú tienes razón Fritaleo con cualquier objeto Cualquier tópico Incluso con una nación Con un objeto Con la luna y el sol Incluso si el mundo cambia calor Mano, el fritaleo es la única cosa Que en esta vida no tiene explicación Yo también fritaleo con cualquier cosa Con el mundo Con la tierra y el sol También con todito el calor También fritaleo con el icon de ese señor Si no viste a my bro Tú quieres cambiar Cambia la orientación Tú no eres tan bueno Con la base de patrón Tengo un viaje interés En tal dirección Mano, yo bajo la estación Interestela porque soy la luz y el sol Porque mano, yo soy el cinturón de Orión La osa menor La osa mayor Con fuerza señor Yo sé que esta en la mina Esta en un focavón Pero yo también estuve en la mina de oro Pero el oro que encontré se llama Rob Se llama Rob Broco para verte Tú rapeas y tú no eres fuerte Oye mano, tú no eres freestyler Porque para mí tú no eres oponente Sin decirte tú no eres fuerte Yo te gano no es golpe de suerte Obviamente que venga el señor Que me pase la escoba Para ti barrerte Para ti barrerte Seguí mi terminación No es el coherente Este en el que es Conectar tu patrón Con el patrón siguiente Yo hilo mi alma Mi aura, mi corazón También mi mente Eso es algo que lo puede entender Todos jurados Jóficos, públicos, oyentes TIEMPO Gente, no revelaciones Gente, son muy buenos freestylers Y quiero que todos Les metan ahí al video Por favor Se arraigan la goma Jurados Solo quiero que A la cuenta de tres men Una manito Tres, dos, uno Pasapayva 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 Pasapayva